Más de 17 millones de pesos otorgó la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAT, a municipios michoacanos para la protección de áreas naturales protegidas, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación de la erosión del suelo y empleo temporal. Son poco más de 17 millones de pesos en empleo temporal y en pago de servicios ambientales. En total, señor Gobernador, en este año la SEMARNAT ha asignado casi 60 millones de pesos para el pago de empleo temporal. El titular de SEMARNAT, Juan José Guerra But, refirió al perfil que se le está dando al empleo temporal es de un beneficio permanente y no un estímulo momentáneo para salir de emergencias. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. En Michoacán continuarán las investigaciones para detectar cualquier delito en materia ambiental, como explotación irregular y afectación ambiental en las zonas donde se han explotado minas, árboles u otros recursos naturales, aseguró Víctor Manuel Ávila Ceniceros, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAT, en el estado. Es evidente que en este caso la autoridad administrativa, que sería el sector ambiental, al detectar cualquier acción que pudiera generar o que pudiera ubicar en una probable responsabilidad de un acto que pudiera constituir un delito, le dará vista a la autoridad competente, que es el Ministerio Público. Recordó los aseguramientos en los patios de Lázaro Cárdenas fue debido a que no contaban con los permisos necesarios. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Las cinco obras de infraestructura hospitalaria para Michoacán, comprometidas por el presidente Enrique Peña Nieto, en las que se invertirán más de 1.600 millones de pesos, avanza conforme lo previsto, afirmó Gabriel Oshea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. El avance del Hospital General de Apatzingán, ya llevamos un 30% de avance, ese compromiso estará terminado a finales de este 2014. La unidad de hemodiálisis y diálisis que estará en el Hospital de Ciudad Hidalgo, ya lleva un avance del 50%, estará terminado también en el 2014. Habló del proceso de licitación para los hospitales general e infantil en el municipio de Charo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Del 2 al 4 de julio serán operados 100 pacientes, principalmente de la tercera edad, de diversos municipios de Michoacán, gracias a la jornada de cirugías extramuros de catarata que arrancó hoy en el Hospital Civil de Morelia, encabezada por Gabriel Oshea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. El material para poder operar una catarata es muy caro. Les debo decir que yo en mi consultorio cobro por sacar una catarata 20 mil pesos. No es el costo de la cirugía de catarata. Aquí lo importante es que cuando se opera un paciente de catarata, lo que hace es que se vuelva a incorporar a su vida laboral. Si estas operaciones gratuitas se hubieran realizado en un hospital privado, la suma sería de 2 millones de pesos. Serán 60 cirugías en el Hospital Civil y 40 en el Hospital de la Mujer. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reconoció el trabajo de los médicos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en Michoacán, anunció que existe el riesgo de que suspendan obras públicas en el Estado por la falta de pago del gobierno. Significaría detener parcialmente la obra. Hasta en tanto no se nos defina si va a haber recursos para pagar y cómo nos van a pagar. El presidente del CEMIC sostuvo una reunión con Víctor Silva, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESOL en Michoacán. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC en Michoacán y la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESOL firmaron convenio de colaboración para que constructores participen y opinen en obras que se realizarán en 51 municipios michoacanos, beneficiados con la Cruza Nacional contra el Hambre. Pero sin embargo, tiene muchísimos programas que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver también con el equipamiento, la infraestructura de nuestro país, sobre todo en aquellos municipios que pertenecen a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Víctor Silva, delegado federal de CEDESOL, presentó a los constructores el informe acerca del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, donde destacó los programas de educación, vivienda, salud, infraestructura, comunicación de carreteras y combate contra el hambre. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Estudiantes inconformes con la aprobación del reglamento de pagos, exención y reducción de cuotas universitarias de inscripción y reinscripción en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, irrumpieron la sesión del consejo universitario y mantuvieron tomada la torre de rectoría por más de dos horas. Los manifestantes colocaron pancartas en rectoría en rechazo al reglamento de sus pagos de inscripción y reinscripción de la Universidad Michoacana, recientemente aprobado, y aseguraron que no permitirán se viole la gratuidad de la educación. Luego de que los estudiantes liberaran las instalaciones, el secretario general de la Universidad Michoacana, Egberto Bedoya Becerril, manifestó que lamenta las acciones tomadas por los estudiantes nicolaitas y piden que hagan llegar propuestas al consejo universitario sobre el reglamento de cuotas de inspección y reinserción, siempre y cuando no lo hagan mediante medidas de presión a las autoridades. Con el propósito de abrir un espacio para que los morelianos puedan apreciar la obra plástica de artistas locales, nacionales e internacionales, fue inaugurado el Centro Internacional de Artes Visuales de Morelia. Aplausos Aplausos Abrió con una exposición del maestro Juan Torres, una muestra fotográfica de ciudades patrimonio de la humanidad de los países que participan en el Mundial de Brasil 2014 y una colección de lebrijes. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con la intención de dar a conocer más a la Fundación Hogar en Maús y recibir donativos para continuar con los tres espacios que tienen en Morelia, se realizó un desayuno en donde cada asistente aportó mil pesos. Ahí se les informó del proyecto del albergue con cupo para 80 personas que construirán en Ciudad Salud. Pero lo importante es que más que sentir el peso de una moneda que se comparte, es sentir la alegría de un corazón que se dona y que se transmite a través de un espíritu humanitario. Creo que juntos podemos lograr que en nuestro estado de Michoacán se termine la herida social de las personas que se quedan a dormir afuera de los hospitales, por lo menos por causas honestas, algunas personas tal vez no estén ahí por esta causa. Salvador Carrera, fundador y director de Hogar en Maús, explicó que se espera llegar a todo México con este proyecto, que apoya a familiares de enfermos internados en hospitales, con albergue y alimentos por una cuota simbólica de 20 pesos diarios, o en muchos casos, de manera gratuita. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Osvaldo Fernández Orozco, dirigente estatal del PRI, afirmó que trabajarán en coordinación con el gobernador Salvador Jara Guerrero, para buscar el desarrollo del estado y el bienestar de los michoacanos. El Congreso del Estado determinó y designó un gobernador con el que tenemos que trabajar de la mano en beneficio de los michoacanos. Fernández Orozco confirmó su relación de trabajo con Jara Guerrero y anunció que la tarde de este día se tiene prevista una reunión entre los presidentes municipales PRIistas y el gobernador del estado. Para Cuasar TV, Andra Fernández. El dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández Orozco, aseguró que su partido estará al pendiente de que no se han violado los derechos humanos del doctor José Manuel Mireles, ex vocero de las autodefensas preso en el Cerezo de Hermosillo, Sonora. El comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la detención de José Manuel Mireles Valverde, ex líder de las autodefensas de Michoacán, ha estado al pendiente de la evolución de su caso, poniendo atención fundamentalmente en que sus derechos como ciudadano no les sean conculcados. Aunque Fernández Orozco afirmó que la persona que viole la ley tiene que pagar las consecuencias. Para Cuasar TV, Andra Fernández. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, dio a conocer el curso de verano Nicolaita de Corazón del 21 de julio al 8 de agosto, en donde se darán talleres artísticos, juegos recreativos y prácticas deportivas a niños de 5 a 13 años. Es un curso en el cual nosotros presentamos 5 talleres, en los cuales los niños van a participar, van a divertirse, van a crear, van a seguir desarrollando y estimulando sus capacidades físicas. En dichos talleres se pretende que los niños y jóvenes de ambos sexos desarrollen sus cualidades físicas como fuerza, resistencia, rapidez y movilidad, sincronización y equilibrio. De igual forma, aprenderán las técnicas básicas de artes marciales como judo, karate, do, taekwondo. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.